de la boca de Don Chente Fernández. Bueno, comadre, ahora sí como mi pecho no es bodega, se los voy a decir. Miren que como todos los domingos, pues yo estaba en nuestra belleza latina, ahí buscando a mi amada, y de repente veo a Lucero, que sale y demás, y bueno, yo me acerqué a pedirle una entrevista a Lucero, muy amable, se portó conmigo y demás, pero yo solamente quiero que vean ustedes lo que pasó con Lucero, miren. Gracias. 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 Madre, como mi pecho no es bodega, pues nos vamos hasta la madre patria, porque desmienten los rumores de este posible embarazo de la modelo mexicana, y es que todo parece indicar, según las fuentes y la revista Ola, que no, que se trata de una mentira, cuando todos nosotros vimos a Rafa Márquez y a Heidi, su novia, que ya tiene más o menos como cuatro años de relación, en una fundación, en donde estaban recaudando fondos para esta institución, y todo el mundo empezó a rumorar si ella estaba embarazada por el vestidito tan apretado que tenía, pero como que se le veía un poquito de estoma. Cada vez que ellos dicen que no, algo es que sí. Entonces definitivamente si ellos dijeron que todavía no están esperando a bebé, es que sí están, porque acuérdate que cuando ella andaba con Rafa, decía yo nunca, nunca andaría con un hombre casado, porque yo jamás permitiría que me hagan eso. Y bueno, y a la madre, comadre, nadie, no especifican de dónde llega la fuente, lo que sí dicen es que ellos no descartan la posibilidad en un futuro de que, bueno, obviamente Heidi se pueda embarazar, pero que en este momento no hay de jamón la torta. O sea, ¿Y dónde está el hombre que hay de ti? Bueno, Carolina. Estoy hablando contigo, estoy hablando con Rodolfo, que es mexicano, y has vivido ahí toda la inseguridad que se vive, y ahora me vas a decir que el tipo ahora no aparece. ¿Sabes qué? Pienso yo que aquella vez que dijeron que no era el hombre que estaba en el hotel, capaz que así era, y hasta lo dejaron ir, que hay mucho dinero de por medio, y tú no lo sabes. ¿Tú sabes lo que se toma para huir de un país? Después de que este señor a las cinco y media de la mañana le dio un balazo, que toma tres horas tomar un avión para irse y estar fuera del país. Carolina, no puedes culpar a las autoridades de esto. Hemos visto en muchas series de televisión y en la vida real que el dinero lo compra todo. Por favor, tú estás hablando de algo como que si yo te estuviera dando una noticia, ¿no puedo contigo? No puedes conmigo, Carolina, es que esto no es una noticia, es un hecho que está sucediendo, pero no puedes estar culpando a un país de que son incompetentes. No es un país. Ella sacó eso, pero lo primero que hizo fue llamar a un programa, a un noticiero de televisión, y decir todo al aire. ¿Y qué pensabas? ¿Qué pensabas? Una mujer que se estaba exponiendo porque al salir adelante en esta información tan delicada prácticamente estaba poniendo en la tela de juicio a su hija, a su familia, ella tenía que protegerse y decirle a mi hija. No, no, no. Hay que ver ahí, sí, vi con mis calcetines, Carolina. Calcetines, porque esta mujer, ¿cómo? Una opción de sí mismo sería que la mujer hubiera llegado a las autoridades a dar su declaración, no por medio de un noticiero, Pero Rodolfo Jiménez, entonces explícate, te sale una mujer heroína, valiente, a decirle al mundo y a poner su cara, a decir, no tengo miedo, hay que salirle al paso a este tipo de cosas, y ahora tú estás diciendo que la mujer no te ha llegado a la publicidad. Tremenda oportunidad y ahora te revalorizaste, pero aquí el cuento es que nosotros escuchamos que Jacqueline Andere y la señora Gaby Spanik sí tuvieron ciertos problemitas y de hecho que ya cuando la entrevistaban a Gaby Spanik decía, ay, no, es una maravilla, es una belleza esa señora, se está saliendo aquí, la verdad, estaba esa relación, mira, ya, mira, claro, mira, me parece muy hipócrita la señora Jacqueline Andere y te voy a decir por qué, porque en el momento en donde se decía que tenía los problemas nunca abrió la boca y ahora que ya se terminó la novela porque le hace falta trabajo, entonces sí le explica en contra de Gabriela Spanik. No, lo hace porque ya no la tiene.